Es el Brian de nuevo y se acaba de levantar Ayer se metió tarde porque andaba de haracán Sin feria para una guama solo alcanzó el tonayán Su jefa ya no está en casa y se come una maruchana Todo tranquilo dice el vato cuando sale afuera Pues no trabaja y si trae ferias porque mamá le dan Cuando estudiaban en tercero Ella no sabe lo que viene normal en su trabajo Ella solamente atiende Todos la miran fácil, ninguno va a accionar Son chamaquitos que la vieron y dijeron va Va sin embargo nunca saben que les va a pasar Por 700 la vida se les va a terminar Tampoco se le afectan y este perro está desamarrado Entran tranquilos a la tienda Piensan, 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 piensan Y se deciden, neta, vamos a hacer este business Simón, de una vez, güey Vamos a salir Bien entran la tienda M ip La tienda